Saliste todo en una cajita de sorpresas Pensé que el pastel tú era la cereza Hay mucha malicia camuflada con belleza Ya te pillas y hay que aceptar Quería algo serio y tú me apresaste Con tu huequito siempre vacilaste Cuando te buscabas siempre me ignoraste Y te confiaste Ahora te digo que Todo fue muy rico pero Estaba por ti que te vaya bien Estaba por ti que te vaya bien Tú ya eres periódico de ayer Estaba por vos que te vaya bien Estaba por ti que te vaya bien Te confiaste porque yo te creía Y no te bastó solo con una mentira Creíste que el engaño era pa' toda la vida Recibí esta cucharada de tu medicina No traté de convencer que lo que sientes es amor Que contigo estoy mejor Ya no quiero decepción Cuando te dé por pensar Que un moro bueno está Pero ya no está Que a otra va a besar Que en donde está una copa tomará Tú no me brindará Y solo te dirá Estaba por ti que te vaya bien Estaba por ti que te vaya bien Tú ya eres periódico de ayer Me pasaste de voz Estaba por vos que te vaya bien Estaba por ti que te vaya bien Ahora quieres algo serio y me toca aplazarte No te ofrezco más que vacilarte Cuando tú podías no aprovechaste Y te confiaste Ahora te digo que Todo fue mi recopero Estaba por ti que te vaya bien Estaba por ti que te vaya bien Tú ya eres periódico de ayer Estaba por vos que te vaya bien Estaba por vos que te vaya bien Ey Sin la seda Y sin la ternera Te dejo el tren A la estación 3 Qué loco loco Qué loco loco Gracias por ver el video